Castillón Confidencial, de Albert Castillón Empezamos semana, gracias por estar ahí. Lo primero, lo primero que les quiero dar es las gracias. Gracias, porque cada día siguen sumándose más suscriptores, oyentes, seguidores a este espacio. En año y medio les decía que queríamos llegar a los 10.000 seguidores en YouTube. Bien, pues ya llegamos durante este puente y se ha sobrepasado la cifra. Y más de 30.500 ya en Twitter. Muchas gracias. Gracias, su seguimiento, el estar informados, el querer más, el entender que la información que damos aquí tiene rigor. Aquí vamos a intentar no meter la pata o no meterla mucho, que la fiabilidad absoluta no existe, pero se puede intentar hacerlo mejor y es lo que intentamos cada día. Gracias por creer que la información confidencial, que le da la vuelta a la realidad y la vemos desde otro prisma muy distinto, no está reñida con el ser un periodismo estricto, el que hagamos aquí serio y con datos. Aquí lo que decimos lo probamos. Hoy prepárense que tenemos segunda parte del presunto fraude electoral en España, del 23J y también del 28M, aunque ganó el PP, sí, no importa, pero hay cosas que no están claras en ambas elecciones. Hoy de nuevo el perito con nosotros y las pruebas. Yo cada vez que Gabriel Araujo viene aquí le exijo pruebas y él me trae pruebas. Yo espero que Fiscalía actúe posteriormente. Bueno, lo primero, darles la bienvenida a Gran Vía Radio Barcelona, a Bom Radio Benidorm, a Radio Montaña Leonesa, al canal de YouTube, ya ven, estamos felices, y en Twitter, iVox, Spotify, Spreaker, gracias por ser así, por querer estar al otro lado. Miren, en el libro que dice que ha escrito Pedro Sánchez, pero ha escrito Irene Lozano en Tierra Firme, he estado repasando algunos detalles y él se considera una víctima del sistema. Se llama Tierra Firme, pero Susana Díaz cree que debería llamarse Tierra Trágame y yo estoy con ella. Es curioso porque el primer libro dijo que lo había escrito él. Este ya empieza a reconocer que lo ha hecho Irene Lozano, porque hay que reconocer algún día que él no ha escrito ni su tesis, presuntamente, que le hizo doctor en economía. Y dice algo, dice una frase que a mí me duele especialmente. Se la leo textual, que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos es falso y trasnochado. Es decir, él cree que el dinero está mejor en sus manos, en las del gobierno, que en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Hombre, porque él reparte adecuadamente a los amigos, más a unos que a otros, ¿verdad? Por ejemplo, para UGT y para comisiones obreras, 215 millones en cuatro años. ¿Han oído bien? 215 millones en cuatro años. Claro, entonces se entiende por qué UGT y comisiones van a las manifestaciones a favor de la amnistía, a favor de la excarcelación de presos vascos o a favor de que el catalán esté por encima del castellano en las escuelas catalanas. ¿Quién paga, manda? Pepe Álvarez, secretario general de UGT, estos días criticaba las manifestaciones frente a Ferraz y a la vez, a la vez decía que deberíamos pagar más impuestos para pagarle más a él. A mí me parece intolerable, insoportable, desde el punto de vista democrático, que no se condene el asedio que se está haciendo a las sedes del Partido Socialista Obrero Español en estos momentos en nuestro país. No hay libertad sin igualdad. No hay libertad sin impuestos. No hay libertad sin repartir la riqueza que se genera en nuestro país. Qué manipulación, ¿eh? Es difícil que un sindicalista, alguien que alguna vez, amigo mío, durante años, que se creyó representante de los más humildes, de los obreros, hable de esa forma. No hay libertad sin igualdad. Díganselo a Puigdemont que por siete, ocho votos consigue y tiene el gobierno en sus manos. Bueno, quieren que paguemos más impuestos para que ellos reciban más pastel, más dinero, todavía más de los 215 millones. Ya lo decía Sánchez en su libro, el dinero está mejor conmigo que en tu bolsillo. Miren, este gobierno ha batido el récord en recaudación fiscal, 235 mil millones de euros. Nunca un gobierno recaudó tanto. Y a la vez hemos batido el récord en pobreza infantil en Europa. Nunca un gobierno tuvo tantos niños pobres. Está claro dónde va a parar el dinero. Y esa voracidad fiscal no está para dársela a los que más la necesitan. No está para pagar la fiesta. Por ejemplo, a Pepe Álvarez, entre otros. Pero hay muchos más. La lista de chiringuitos es tan inmensa. Entre ellas las televisiones públicas, las privadas, los digitales amigos. Es tan brutal el montaje del Estado sanchista, ¿verdad? Que no hay dinero para todo. Por eso Hacienda va con una voracidad que es ilegal. Y si no que se lo pregunten a Dani Pedrosa, el tres veces campeón del mundo, que Hacienda le tendrá que pagar 22 millones de euros porque lleva ocho años acosándole. Y los tribunales han dicho que no tienen razón. Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, que les ganó 10 millones de euros, Hacienda. Sito Pons, al que pedían 24 años de cárcel, Hacienda. Sete Gibernau, que les ganó ocho millones que querían que pagara. Xavi Alonso, ya saben, el futbolista. Los que se han enfrentado, muchos ganan. Y otros pagan para evitar lo que le han hecho, por ejemplo, a Dani Pedrosa. Ponerle durante meses en la lista de morosos, intentar acabar con su carrera, que los sponsors no vayan a patrocinarle, anularle, matarle civilmente. Que es lo que hacen con los que no estamos aborregados al lado del poder. Suerte, Dani. Suerte a Jorge, a Sito, a Sete, a Javi y a muchos más. Porque en la resistencia está la victoria y sobre todo el honor. Bienvenidos. Este día les va a cambiar el gesto en cuanto escuchen a nuestro perito informático judicial hablando de presunto fraude electoral. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Tenemos un problema con las armas blancas, con los cuchillos en toda España. Las agresiones se están multiplicando, no hay control ninguno en su venta. Solo en Madrid, solo en Madrid, cada semana, 10 agresiones con arma blanca. O sea, más de una al día. Nos cuenta más detalles Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Muy buenas, lo venimos repitiendo en este programa y no nos cansaremos de decirlo. Y además, al final, espero que nos hagan caso. Se necesita una mayor sanción, un mayor control para las armas blancas en España. Los datos que aparecen ahora son reveladores y nos vienen a dar la razón. 10 agresiones, repito, 10 agresiones graves de armas blancas a la semana se registran en la capital de España, en Madrid. Homicidios, lesiones, asesinatos, muchos de ellos en grado de tentativa. Evidentemente, son delitos muy graves. En la misma capital, en los últimos días, también 5 asaltos con cuchillos. Es que es el modus operandi de los delincuentes. Las armas blancas, muy fáciles de conseguir. Podemos dar también datos de 535 sucesos entre enero y noviembre del 2022 en los que se vieron implicados cuchillos, machetes, estiletes. Es la misma constante. Y si hablamos de España, las cifras son escandalosas. 3.272 agresiones de arma blanca y no estamos contando las que suceden en País Vasco, en Cataluña, cuyo recuento lo llevan de forma autónoma los Mossos y la Archaina. Repito, el problema ya es la facilidad con la que se consiguen en tiendas, en lugares de jardinería o en el mismo Amazon. Es que se consiguen con una facilidad tremenda. Y repito, el modus operandi de esta delincuencia es sustraer y últimamente agredir, atacar con esa arma blanca sin sentido ninguno. Por tanto, debemos protegernos legalmente. Un mayor control y mayores sanciones. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Desde que hace una semana el perito Gabriel Araujo estuvo aquí y empezó a mostrar su informe sobre el presunto fraude electoral del 23 de julio, la revolución está montada. Hemos recibido ataques, también felicitaciones, muchas, y muchas opiniones. Yo siempre digo, lo dije hace unos días, no ataquen al mensajero, rebatan la información. Por favor, rebatan la información que damos aquí, digan que no es exacta y demuéstrenlo con documentos. Porque aquí nada de lo que contamos lo hacemos de oídas. Aquí intentamos demostrarlo todo. Tengo infinidad de mensajes de ustedes. Ana, por ejemplo, dice, El vídeo de las mesas electorales llenas de votos sin abrir da rabia. Demuestra la incompetencia de muchos. ¿Nos podemos fiar de los jueces? Dice Ana. Laura Carrasco. ¿Hay esperanza después de ver lo que me estáis mostrando? Felicidad urrea. ¿Para qué pagamos tanto políticos si no han hecho nada para impedir este presunto fraude? José Luis Núñez. Solo el voto extranjero demuestra que algo ocurrió. AZ dice, ¿Os acordáis cuando insistió Sánchez en votar por correo? ¿Estaba preparada ya la trampa, lo de Indra? O Maravillas Zalduendo dice, si resulta que el 23J hubo millones de españoles convencidos que fueron a votar y luego se les engañó en el voto, hay que volver a repetir esas elecciones. Cada vez nos parecemos más a la Venezuela de Maduro. Hay cierta decepción, noto desaire. Mucha gente agotada, cansada, diciendo, hombre, no me digan. Miren, entre las múltiples llamadas, les confieso algo y en próximos días ampliamos. He recibido y me he puesto en contacto con un ex alto cargo de Indra, de la empresa que hace el recuento electoral. Y este ex alto cargo de Indra va a estar aquí en breve y nos hablará de qué hay y qué no hay de cierto en el presunto fraude electoral. Ya les avanzo que él no dice que ninguno de los datos que aquí mostramos esté mal. No, no, todo lo contrario. Lo que dice es que ni Pepe ni PSOE quisieron mejorar la seguridad de Indra a la hora del recuento de votos por si ya les iba bien, ¿no? Por si quedaba la cosa muy ajustada y podían dar un empujoncito. Prefiero que lo haga él. Me sorprendió la llamada. La llamada fue a través del correo electrónico. Hemos establecido contacto y en próximos días hablamos con este ex alto cargo de Indra hasta donde él quiera y donde él pueda. Pero me van a permitir, se lo prometí a ustedes, el perito en informática forense, secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos de España, que no para de trabajar y que le cuesta más de un disgusto. Gabriel Araujo Padilla, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas, amigos. Gracias por la invitación, Albert, como siempre. Bueno, ¿acabó ya el acoso a la persona o siguen contra usted? Bueno, estamos habituados. Los peritos, date cuenta, Albert, que trabajamos contra los delincuentes, contra los pederastas, contra los estafadores y es normal que nos acosen, que nos insulten y nos amenacen. Esto ya tenemos la piel bastante gruesa, o sea que no hay ningún problema. Hay que seguir adelante. De mí han repasado mi historia, que sí colaboré en 7NN con Tony Cantó, que sí estuve en la Plaza Colón leyendo el manifiesto. De usted han dicho que está en Hazme Oír, que es asesor de Vox. Esto es lo que puedo leer, porque de ahí para arriba. ¿Hay algo de lo que le han dicho que anule su informe pericial, que es lo que a mí me interesa, lo que usted sea y a lo que vote es cosa suya? Claro, no, no, absolutamente no hay nada. De hecho, yo ni siquiera he votado y bueno, digamos que nos conectan con diferentes partidos políticos, que realmente nosotros trabajamos con todos los partidos políticos. Yo he trabajado con todos los partidos políticos haciendo informes, segurizando esas conexiones. Nos llaman, evidentemente, porque estamos a la vanguardia del tema de la lucha por la ciberseguridad. Así que bueno, realmente ha sido mucho más apoyo al ver que solamente unas personas aisladas son los que nos han criticado. Luego, realmente, el apoyo ha sido masivo, de verdad. Bueno, y hablando de que usted es un profesional y trabaja para diferentes partidos, a usted le llamó, hasta donde pueda contarme, a usted le llamó Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y ahora negociador con Puigdemont en Suiza, ¿no? Sí, sí, o sea, el único partido que me ha llamado ha sido el PSOE interesado por la integridad electoral, en este caso de Madrid, cuando ellos pusieron ese recurso ante el Supremo y luego ante el Constitucional. Yo realmente les he apoyado porque tenían razón en por qué no se puede revisar los votos nulos. Y la respuesta era muy peregrina, como que les iba a llevar mucho trabajo. O sea, que estamos otra vez con el tema de que no quieren trabajar como excusa para no abrir los sobres y no... Son 30.000 votos, eso se hace en una mañana, ¿no? Y bueno, yo les he apoyado y como les he apoyado, pues me han llamado para intentar, pues eso, que les asesore un poquito con el tema de la integridad electoral, específicamente en Madrid. Pues que quede claro, para aquellos que ven una ideología detrás de Gabriel, que tendrá como yo, la que nos dé la gana, pero yo soy periodista ante todo, él es perito ante todo y ahí es donde nos debemos. Bueno, datos, informes. Hoy, miren, empezaremos por casos concretos, casos muy concretos. Y si usted vive en algún pueblecito de Ávila, escuche porque le puede interesar. Hay pueblos de Ávila, lo digo porque hay quien llama esto la lluvia fina. Es decir, a veces creemos que el presunto fraude electoral se hace con las macrocifras en las grandes ciudades. Bueno, pues, ¿y si se hiciera como una lluvia fina en pequeños lugares donde uno más o menos sabe lo que van a votar? ¿Es que es difícil que en los pueblos de Ávila voten a Sumar? ¿O a Podemos? Hombre, más que no, que voten al PP. O a Vox. Bien, casos concretos. Niarra, Ávila, municipio de 164 habitantes. Van a ver, lo primero que vemos es el acta electoral de la gente que votó, ¿verdad? Veo 29 votos al grupo por Ávila, que es el que gana, 27 PP, 22 PSOE, 10 a Vox. Total, aquí me salen 91 votos. Sin embargo, en el acta final que se entrega a la Junta Electoral Central, desaparecen los 10 votos de Vox. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es inexplicable. Además, en este caso, la foto es mía. O sea, yo, a mí no me lo tienen que contar porque yo, he sido yo el que ha sacado esa foto en la audiencia provincial de Ávila en colaboración con los Oratorios por la Transparencia Electoral que ha implementado este escrutinio popular de fotografía de las actas, ¿no? Es decir, decimos a la administración electoral, oiga, ya que ustedes no quieren sumar los votos, lo haremos nosotros. sacamos fotografía de todas esas actas y nos encontramos con esto, ¿no? Y esto, quiero decir, al ver que esto me lo he encontrado yo, digamos, fotografiando y esto sumando mentalmente y me he encontrado de repente en directo con este tema. O sea, que todavía está en revisión todas las actas, nos vamos a encontrar con mucha más alta con este problema, pero ¿por qué? Siempre es Vox el que pierde los votos, ¿no? Sí, exacto, esa es la curiosidad porque ha pasado en más lugares de incongruencia absoluta, por ejemplo, Villatero, otra población de Ávila, pequeña, 156 habitantes, dicen que para el Congreso solo votaron tres, que ya es difícil, de ciento y pico, tres, y que eran dos nulos y uno en blanco. Bien, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero luego en el acta para el Senado resulta que tenemos infinidad de gente votando. ¿Cómo se explica qué pasó en el Senado todos en el Congreso nadie? Es que eso es inexplicable, eso es lo que nosotros decimos que realmente es una muy poca probabilidad de que ocurra. ¿Por qué? Porque es inaudito que realmente la gente vote masivamente al Senado y ninguno vote al Congreso, porque además los que han votado han sido esos dos votos lulo y uno en blanco, ¿no? O sea, que no sabemos a qué partido han ido todos esos votos y eso es lo realmente preocupante. Es de locos. Más casos que no se entienden. Navaluenga, Ávila, mil ochocientos setenta y ocho habitantes. No consta acta ni de sesión, ni de escrutinio, ni al Congreso, ni al Senado. Y hay más de cuatrocientos quince personas que votaron. ¿A quién votaron? No lo sabemos. No sabemos a quién ha ido, a qué partido han ido. Se lo pueden asignar a cualquier partido porque al no haber acta ahí pueden decidir oye, pues esto consiste en poner a partido o al PP o al PSOE o a quien sea. ¿Quién lo asignaría a cualquier partido? ¿Quién tendría la potestad de hacerlo? La Junta Electoral Provincial de Ávila, claro, y perfectamente cuadrarían los datos porque no alteraría el censo, quiero decir. Claro. Aquí se trata de que el número de votos emitidos cuadre con número de partidos que los han recibido. En el camino pasan cosas como estas que uno no entiende, pero esto ha pasado en más lugares. Pueblo, el barco de Ávila, dos mil trescientos y pico habitantes, trescientos cincuenta y un votantes y aquí dicen que tampoco ha votado nadie. ¿Se puede hablar de miles de personas o decenas de miles que fueron a votar y su voto no ha sido contabilizado, Gabriel? En efecto, esto lo podemos hablar con total rotundidad porque este instrumento del escrutinio popular nos está dando estos datos. La única forma de averiguarlo es a través de este instrumento de investigación. Por eso es tan importante y por eso pedimos la colaboración de la ciudadanía porque sigue en marcha. Nosotros seguimos investigando. Esto es únicamente la tercera de las incumpliciones en las cuales no han autorizado. En las más, nos han denegado el acceso a las datas. En cuanto hemos sacado estos datos, inmediatamente el resto de juntas electorales provinciales nos han denegado el acceso y entonces, claro, está en ese momento recurrido ante la junta electoral central y ante el portal de transparencia. Y los partidos se han metido porque yo soy cualquiera de esos pueblos el representante de algún partido y pegó un grito, ¿no? ¿Cómo que no votaron si había gente haciendo cola? ¿Los partidos se están reclamando aclarar esto? No, en absoluto. Además, se están oponiendo a que nosotros accedamos a estas atas. Todos los partidos, en el caso de la solicitud que hemos hecho a la Junta Electoral Provincial de Málaga, la secretaria de la Junta Electoral nos contesta que les consta a ellos que todos los partidos PP, PSOE, Vox y Sumar, todos los partidos se han opuesto a que nos entreguen esas actas. Todos los partidos. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, Albert. Nos gustaría saber por qué. Parecería que los partidos se apropian del proceso electoral, creen que, como son ellos, los depositarios del voto son los dueños de esa información y esto realmente hay que cambiarlo, claramente. A ver, más casos. Todos recordamos que en Melilla o en Mojácar hubo compra de votos. Nadie creía que eso ocurría en España y días antes del 28M se detuvo la Guardia Civil y la UCO detuvieron a personas por comprar votos al PSOE a cambio de puestos de trabajo o de dinero. En Jaén la policía también ha determinado que se inventó el PSOE una supuesta compra de votos del PP que nunca existió. Y luego pasa casos, fenómenos extraños. Hay lugares donde ganó PSOE a PP por escasos 20.000 votos. Por ejemplo, en Asturias, por solo 20.000 el PSOE mantuvo la comunidad y no se la quitó el PP. Bien, pues en Asturias pasó esto que nos muestran los amigos del comercio de este periódico local. Encuentran una caja con 580 votos cuando ya se había hecho el recuento. Inmediatamente se ordena a la prensa y al público que abandonen la sala y se supone que vuelven a contar esos votos y los incluyen. Pero según el comercio no hablamos solo de 500, hablamos de más de 7.000 en una circunstancia similar. Gabriel, estamos diciendo que en un lugar donde estuvo tan ajustado el resultado aparecen cajas con cientos de votos. ¿Qué es esto? Esto es completamente irregular, Albert. Esto es realmente se tenía que haber anulado ese escrutinio y volver a realizar porque esto es completamente regular. Es absolutamente inconcebible que en medio del escrutinio aparezca de repente una caja. Pero quédate ahora te vas a quedar al lado con lo que te voy a contar. El escrutinio general se había hecho el día anterior. El día anterior, es decir, cuando este escrutinio realmente el voto tenía que haberse hecho antes, se hizo el general. ya estableciendo una cantidad de votos de votos cera y al siguiente día otra vez cuadraron al parecer el amaño no fue del todo exacto y necesitaban 580 votos para que cuadrara el censo general, el censo de los votantes. Así que introdujeron de repente esos 580 votos. Esto realmente es escandaloso. Está denunciado sorprendentemente el juzgado de instrucción de Oviedo ha archivado las actuaciones. Hemos recurrido también porque siempre que se denuncia esto, se abre el procedimiento y se archiva. Así que hemos presentado un nuevo informe a ver si se puede en apelación intentar reabrir este caso que por cierto en apelación van a conocer estos mismos jueces lo que estaba haciendo el escrutinio. Es tremendo. El voto cera es el voto extranjero, recuerden. Ahora vamos a otro lugar a Canarias pero antes Juana Blanco pregunta si se hace el escrutinio 4 o 5 días después de las elecciones ¿cómo pueden decir quién ha ganado las elecciones el mismo día por la noche? Es cierto que el voto cera se hace días después. Exacto, siempre son datos provisionales ¿verdad? Y siempre el voto cera se puede cantar en la balanza de un lado o de otro. En realidad son datos provisionales que no están avalados lo dice la propia Junta Electoral Central pero bueno como decimos al no abrir los sobres pues lo que hacen es asimilarlos como definitivos. Nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria quiero que vean este vídeo de un grupo una plataforma canaria llamada Canarias Despierta Unida Hoy es viernes 2 de junio y Canarias Despierta Unida se ha venido a la ciudad de la justicia en Las Palmas de Gran Canaria para ser testigo directo del escrutinio general de las elecciones del pasado 28 de mayo nos hemos dividido en dos grupos ¿Qué se ve en esta escena? ¿Qué estamos escuchando de fondo Gabriel? Bueno esta es la abogada Cristina Armas que es también una luchadora por la integridad electoral muy valiosa y que ha grabado efectivamente este acto por el cual de repente empieza el escrutinio detiene el escrutinio que es algo que no se puede hacer no se puede viene la lore que no se puede tener el escrutinio porque es un acto continuo detiene el escrutinio y dice oiga pues yo tengo mucha experiencia en esto en vez de hacer todo el escrutinio abrir todos los sobres vamos únicamente a abrir los sobres reclamados por los partidos y el resto pues utilizamos los datos provisionales así tal cual esto es realmente perjudicación es un delito electoral es decir yo voy a la yo estoy en una mesa yo hago el recuento de mis votos y eso se lo envío a la junta la junta no repasa si los votos están bien se fía de lo que yo ponga exactamente o sea lo que lo que debería hacer el escrutinio al artículo 103 de la lore es abrir todos y cada uno de los sobres y hacer el sumatorio sumar esos totales para que realmente el escrutinio se trata de eso pero aquí de repente ya ha comenzado el escrutinio de repente el presidente de la junta electoral dice oiga paremos esto que además es un magistrado dice paremos esto vamos a realmente únicamente abrir los sobres que estén reclamados por los partidos o sea otra vez los partidos son los que deciden aquí lo que tiene que hacerse y esto es completamente fuera de la ley al final un compañero de esta plataforma canaria explica lo que ha visto son las dos y cuarto de la tarde me he ido de esta junta electoral que estamos resolviendo al principio las incidencias me he ido a las once y media he regresado a las dos y cuando yo me he ido todavía no había empezado el escrutinio eso quiere decir que en dos horas y media han ventilado el escrutinio completo que no ha sido tal seguramente será acotejo con las actas de de Indra y aquí al lado la junta electoral de zona que se encarga del recuento de las elecciones municipales han estado mis compañeros Cristina Armas entre ellos empezó a las 10 de la mañana han leído contado tres actas de tres mesas y el juez ha mandado a parar a las once y media estaban desayunando ese es el cumplimiento de la ley urbánica del régimen electoral el conteo verdadero de los votos a través de las actas de las mesas cero pelo cero tremendo me dice el bruce oyente de este programa empecé a escuchar en el radio a su corresponsal en Ferraz la noche del 23J en la sede del PSOE antes de comenzar el recuento de votos y ya entonces empezaron a montar el escenario frente a la sede un escenario improvisado que no estaba previsto que el PSOE montara pregunta ¿sabían algo? traslado la pregunta a Gabriel ¿sabían algo? bueno es también muy sorprendente al ver recuerda las declaraciones precisamente de Santos Adán que hemos hablado con él diciendo que desde marzo ellos sabían que tenían que hablar con Junts para llegar a los acuerdos la pregunta es ¿cómo es posible que desde marzo supieran que necesitaban esos votos de Junts desde luego fue esa noche electoral sorprendente porque ya a partir de las 10 de la noche que tampoco cuadra mucho porque todos nos dicen los interventores oye no es posible que mi mesa haya entregado los datos prisionales si todavía nosotros estamos con el escrutinio esto nos lo han dicho muchos interventores de muchos partidos y entonces a partir de las 10 de la noche que ya se dieron esos primeros resultados ya realmente no se movió demasiado hasta el resultado final vamos a otra cuestión pero igual de grave Alicante ¿qué pasa cuando alguien quiere ver el escrutinio general después de la jornada electoral? un ciudadano que quiera estar ahí y observarlo bueno pues en Alicante no dejaban entrar y a los pocos que permitían entrar pedían el DNI están viendo documentos de lo que les contamos y una persona una mujer que por estar ahí la han multado con 600 euros ¿esto es legal Gabriel? No es completamente ilegal lo que quieren realmente es expulsar a la ciudadanía de este proceso de visionado o auditoría de estos procesos electorales y es completamente ilegal que no hayan permitido asistir al escrutinio el voto cera lo han hecho a puerta cerrada esto realmente es ilegal han hecho han colgado un papel ese documento en la puerta del juzgado han interpretado que en el escrutinio del voto cera no podía entrar nadie y eso se ha hecho a puerta cerrada o sea que no sabemos qué es lo que ha pasado ahí ¿no? Estamos viendo lo que dice la ley que es exactamente lo que dice Gabriel y cuando tú preguntas tenemos otro documento ¿qué ha pasado en Oviedo? en Toledo en Las Palmas en Granada la respuesta de la Junta Electoral Central es la que van a ver aquí dicen que presentes pruebas al Ministerio Fiscal que no es cosa suya ¿lo has hecho o lo vas a hacer? Bueno está la contestación al informe que he hecho el 28M que presenté ante la Junta Electoral Central ellos dicen que no tienen poder para hacer nada o sea que además tampoco han tenido mucho interés en seguir esas recomendaciones o protocolos que yo le decía ahí en el informe porque ni siquiera lo han abierto me han devuelto íntegro diciendo que como estaban proclamados los candidatos ellos no pueden hacer nada y que en todo caso sí que veían que podía haber algún indicio de hito que lo presente la Fiscalía ahí realmente es sorprendente al ver porque los peritos no presentamos las denuncias ¿por qué? porque si somos parte del proceso se invalida el informe que haya hecho o sea que es completamente inconcebible esto tengo más mensajes y aún nos queda un par de documentos focalizados en Madrid pero primero oyentes Fernando Fajardo estaba claro pero faltaban las pruebas te da las gracias este oyente Hugo Torres impresionantes las pruebas del señor Araujo gracias por destapar el presunto fraude tengo muchos mensajes en este sentido Yoli García dice Vox está harto de denunciarlo aunque no le han hecho caso ¿lo ha denunciado Vox alguna vez? Gabriel Bueno lo ha denunciado antes de entrar a las instituciones consta en el año 2015 una entrevista de Santiago Bascal diciendo esto mismo que no se contaba las actas que era regular de hecho ganaron el recurso que pusieron ante la Junta Electoral Provincial de Sevilla en el 2015 pero a partir del momento que han entrado las instituciones ya no se ha vuelto a hablar de este tema José Luis del Río creo que fue un pucherazo más descarado imposible no sé de qué se extrañan Sánchez ya intentó hacer lo mismo en su propio partido recuerdan lo del biombo y la urna Alberto Español dice nadie dudaba que esto iba en serio José Bravo dice yo nunca tuve dudas de los resultados electorales pero en el 23J me llamó mucho la atención lo seguro que estaba Sánchez de ganar da que pensar y habla por ejemplo de las tres veces que le preguntó Ángels Barceló a Sánchez pero usted está seguro que va a ganar está seguro y tres veces afirmó que sí o Virginia que dice el informe del señor Araujo podría abrir los telediarios pero no lo harán espero que se investigue judicialmente todas las pruebas antes de ir a la última prueba de esta segunda parte y habrá más partes necesitamos que esto se judicialice es decir si Fiscalía no toma riendas alguien una asociación un partido político alguien no ha de ser un perito porque si no anularía el informe completo alguien ha de llevar esto a los juzgados ¿cuándo? ¿y quién lo va a hacer Gabriel? Bueno hay varios equipos jurídicos al ver porque claro como es multifactorial estas irregularidades son muchos los factores y muchas las personas responsables de estas irregularidades está por un lado el presidente de Correos con el tema de la instrumentalización del reparto de esos documentos está el ministro Álvarez que también es una persona importante por el tema de las nacionalizaciones express y un presunto fraude en lo que tiene que ver con el censo electoral también Sofía Puente la hermana de Oscar Puente que ha posibilitado por la puerta de atrás realizar estas nacionalizaciones están todos los diputados del Congreso también que pudiera anularse ese acto administrativo por el cual se le otorga el acta de diputado porque al ser resultado de un acto viciado que es este acto electoral ha sido completamente viciado y fuera de la ley el resultado del mismo puede ser un acto nulo de pleno derecho así que también se está estudiando esta vía y con respecto a la fiscalía pues hay una famosa frase que se usa mucho en las redes que dice ¿de quién depende la fiscalía? pues eso esa frase la dijo Sánchez en una entrevista estamos con Gabriel Araujo secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos de España es la segunda parte de pruebas de algo que no entendemos y que creemos que podría ser un presunto fraude electoral y que y que cuanto menos hay que investigar las pruebas son abrumadoras son centenares testigos datos cuestiones que a veces no cambiarían el resultado electoral y otras que sí lo cambiarían y el alcance de lo que hablamos no sabemos hasta dónde puede llegar sería capaz de capillar el 300 400 mil votos tú te atreverías a dar una cifra de qué cantidad de votos están bajo la duda no digo yo que sean falsos bajo la duda cuántos cuántos 100 200 mil de momento digamos los ciudadanos que no han podido votar queriendo hacerlo eso es un agravio importantísimo constitucional que digamos es una infracción al derecho de sufragio universal esto estamos hablando de medio millón de personas por lo menos que no han podido votar más de 200 mil lo reconoce el propio correo que no ha entregado eso esa documentación y cuando han entregado recordemos que han ido a correos y se ha encontrado la oficina cerrada es decir que las oficinas cerradas en esas zonas de voto conservador en el caso de Guadilla Pozuelo y todos estos sitios estaban las oficinas cerradas así que podemos hablar de otros 200 y pico de mil por lo menos eso por un lado pero fíjese que el correo sacó pecho diciendo hemos hecho un esfuerzo dos millones y medio han conseguido votar felicidades que bien se ha hecho o sea la imagen pública es la contraria es que votó todo el mundo que quiso es que lo dicen los propios sindicatos en los propios del señor rellino que es el sindicato comisiones de correos ha dicho que era un escándalo eso que no se habían puesto las personas en las zonas que necesitaba o sea que aparentemente la edición de correos han llevado esa documentación a determinadas zonas y han quitado de otras eso también por las zonas sobre todo de la perspectiva de voto bueno vamos a datos para acabar hoy y tengo dos oyentes que han dejado buzón de voz para usted voto cera los que residen en el extranjero nos situamos en madrid hay un acta de lo que se votó en el extranjero en madrid del 29 de julio está colocada públicamente en la casa de campo la están viendo los que nos siguen por youtube firmada por unos apoderados bien al día siguiente 30 de julio el acta cambia cifras y cambia apoderados es distinta cambia el número de votos no no cambia los del PP y PSOE que es lo primero que hemos mirado pero si las cifras son distintas el número de gente que ha votado y además hay un apoderado del PSOE que antes no estaba ¿cómo lo entiendes y quién es ese apoderado Gabriel? bueno esto es muy sorprendente hablando del voto cera que estamos comentando la gente que no ha podido votar tampoco muchos españoles residentes del exterior no les ha llegado la documentación para poder votar de hecho a algunos les ha llegado en agosto o sea sobradamente pasado el plazo y en este caso lo que estamos viendo estimado Albert es realmente muy grave porque el acta electoral es un documento público que da fe de lo que ha ocurrido y no se puede cambiar esto es como que un médico forense pues dictamine que una persona ha muerto un infarto y lo cambia el siguiente día y diga que ha sido por un disparo o sea no se puede cambiar un informe o un acta ¿no? cuando levanta acta de defunción por ejemplo y esto es lo que ha hecho la Junta Electoral Provincial de Madrid alterando completamente lo que dijo el día anterior transmite a la Junta Electoral Central otros datos y con otras firmas a ver si estuviera la mesa constituida por estos mismos apoderados no pasa nada pero el problema Albert es que estamos viendo que los apoderados firman los documentos a ciegas no se fijan por ejemplo en ese primer documento que emite la Junta Electoral Provincial de Madrid pone que el electorado eran 44 mil personas y han votado todas esas o sea ponen como el 100% de participación yo cuando he visto esa noche eso no me lo podía creer digo ¿cómo puede ser que el 100% nunca vota? de participación claro pero lo pusieron en esa primera acta eso quiere decir que el apoderado de la segunda acta Gabriel la del día 30 que no está en la primera apoderado del PSOE es Alberto Cachinero casualmente el señor Cachinero es el abogado que puso los recursos por el voto nulo del PSOE entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ¿es así? sí además él también me llamó muy interesado también por este proceso electoral específicamente en Madrid es decir que que solo es el PSOE quien está interesado en la integridad electoral ¿no? y eso realmente resulta curioso que el PSOE sea el único que te llama preocupado por el resultado electoral muy curioso Carlos oyente del programa escuchamos referente a lo que estás diciendo de este perito judicial que está investigando por el posible tema de las elecciones que tú estás comentando que ahora le están acosando le están tú has dicho una cosa y yo te apoyo totalmente si esta gente no tuviera nada que esconder no dirían nada no meterían tanta cizaña ni meterían tantos comentarios intentando de hacer daño yo supongo lo que hacen con esto es intentar quemar a la persona en este caso sería este perito para que al final pues abandone no nos cabe duda que van por ahí pero Gabriel tú no vas a abandonarnos bueno no y además el propio Malasca ha salido el mes pasado también a atacarnos por las investigaciones que estamos haciendo así que nosotros estamos habituados y no hay que hacer caso para mí no me afecta en absoluto la crítica José María desde Granada a raíz de lo que ha comentado el perito para confirmarte que efectivamente existe un grupo de Telegram en el que hay muchísima gente que se llama España es nuestra y que te proporciona los enlaces para participar para colaborar en la labor tremenda de hacerle fotos a la Asta te lo digo porque pues si alguna gente piensa cuando escucha al perito que esto no irá a ningún sitio que sepan que por lo menos hay muchísima gente preocupada por eso y que estamos en ello quien quiera colaborar que se ponga en marcha España es nuestra se llama este canal de Telegram lo conocías Gabriel si yo estoy allí además ha sido espontáneamente cuando hemos hablado de este tema electoral pues se han juntado una serie de personas en la sociedad civil han formado este grupo completamente apolítico y están dando soporte a este acto de fotografiar las actas específicamente soporte logístico esto de fotografiar las actas por ejemplo en Argentina se hace aquí no aquí no hay prueba de que lo que llega después sea o no sea lo que han votado la gente y se ha leído con los apoderados en la mesa electoral aquí hay un momento en el que vamos a ciegas claro es que nosotros nos preguntamos si en Argentina ya cuando transmiten los datos ya sacan fotografía el acta ¿por qué no se hace lo mismo en España? ¿por qué nosotros no puede colgar en la web esas actas y no tengamos que estar pidiéndola ir con el equipo fotografiado la gente pagando ahí la gasolina en su tiempo ¿por qué no lo hacen ya directamente esa noche electoral? es Gabriel Araujo Padilla es la segunda parte de un informe que seguiremos desgranando aquí y como he dicho en breve tendremos una entrevista con un alto cargo de Indra te tendré informado Gabriel que ha querido participar después de escucharte ratificando en principio lo que dices pero aportando datos este alto cargo de Indra hemos constatado que es así estuvo varios años como gerente y tiene información al respecto de si hubo o no presunto fraude o si lo ha habido y lo habrá porque en tu informe del 28M donde ganó el PP hablas de lo mismo que en el del 23M donde acabó gobernando el PSOE es decir aquí se trata de saber quién vota a quién no de quién acaba torciendo los resultados electorales para ganar un gobierno Gabriel Araujo vivimos en un país en el que necesitamos más peritos como tú un abrazo fuerte gracias por tu tiempo muchas gracias Albert un fuerte abrazo para toda la audiencia ya saben secretario general de la asociación nacional de tasadores y peritos judiciales informáticos de España seguiremos me dan un minuto que tengo a María Ángeles López de Célix que tiene algo importante que contarles Estás escuchando Castillón Confidencial Papá ¿Por qué bebes Vichy Catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy Catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira ¿Te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy Catalán Y bueno los influencers son todos fans del Vichy Si hasta existe un emoticono La gente lo pide siempre que hay que celebrar algo Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos Hay quien pide Vichy Catalán debajo del agua O no Hasta en la luna lo piden ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy Catalán Cuando algo es genuino se hace universal Muchas gracias a Luis Rojas Martín y a Begoña Ledesma por su ayuda a través de iVox y del canal de YouTube en Paypal Gracias amigos Nos hacéis seguir adelante Y muchas gracias a la mujer más sabia de este programa con más historia secretaria en la Moncloa de los presidentes del gobierno desde Adolfo Suárez hasta Zapatero de todos María Ángeles López de Félix bienvenida ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Encantado Por cierto Tengo aquí a Maravillas Zalduendo oyente de este programa que dice Lo de María Ángeles López de Félix es de lo más interesante que he oído Su relato es un relato para la historia debería conocerse por parte de todos Felicidades A ver si algún día mi estupendísimo libro pasa a las bibliotecas de los institutos que no estaría mal No estaría mal Estos días he pensado en ti al escuchar a Miquel Roca padre de la Constitución nos quedan muy poquitos padres vivos de la Constitución Miquel Roca es uno de ellos escuchen sus palabras Cuando nos sentamos a hacer la Constitución en esta mesa yo tenía delante a don Manuel Fraga para mí ver a don Manuel Fraga era decirme lo voy a decir más pero ahora de entrada era decir cuándo me va a detener esta era mi vida cuándo me va a detener y luego yo lloré su muerte y fuimos capaces de ser amigos fuimos capaces de ser amigos no fue fácil no fue fácil pero lo hicimos yo creo que esto es el gran mensaje que queda de estos 45 años pero yo tengo la pequeña pretensión y me atrevo a decírselo de que aquello que en un momento muy difícil fuimos capaces de hacer ahora podría ayudarles a pensar que también son capaces de resolver lo de ahora si lo hicimos en un momento porque no podemos hacer con menos tensión lo que en aquel momento tuvimos que hacer y pudimos tensión lo que en aquel momento tuvimos que hacer y pudimos hacer ¿qué te parece lo que dice Roca si fueron capaces en aquellos momentos difíciles de hacerlo ¿qué pasa ahora que cuesta tanto María Ángeles? pues porque no solo ha cambiado la política ha cambiado la sociedad la sociedad española no se parece en nada a la de hace 45 años y además a pesar de las diferencias que las había y muy importantes había un objetivo común que era sacar a España adelante hacer de este país una democracia libre moderna europea y en eso estábamos todos los de un lado los del centro y los del otro lado ahora no cada uno tira para su lado pero es que tenemos que entender que la responsabilidad de los políticos no se acaba en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados va mucho más allá porque si son capaces de hacer que la sociedad se divida que la sociedad se polarice como nunca ha estado también son responsables de que eso se termine porque son muy conscientes y si no muchos ciudadanos lo somos que son el germen de todos estos problemas y los políticos no están para causarnos problemas sino para resolvérnoslos pero como ha cambiado en aquel momento totalmente pero mira además al escuchar al señor Roca ser un diputado era un prestigio claro pero es que cuando habla de Fraga yo recuerdo que eran es que los ministros ya se había muerto Franco pero Fraga fue un ministro de Franco durante muchos años y otros muchos que entonces lo eran bueno en el Ministerio de Información y Turismo contaban anécdotas bárbaras de Manuel Fraga un señor que daba miedo o sea a los ciudadanos los ministros de Franco nos daban miedo nos daban un respeto especial eran personas que estaban en otro nivel del resto de los ciudadanos hoy eso es un desastre no solo no están a nuestro nivel sino que están en muchos casos muy por debajo hoy nos dan miedo por el bajo nivel que ocupan eso es eso Enrique dice nuestra constitución no nos defiende de los políticos y a lo mejor tiene razón José García dice que suerte tienen los políticos son oyentes que hasta las indemnizaciones se las pagamos de nuestros impuestos es verdad ahora que muchos han dejado el cargo Irene Montero va a estar cobrando 125 mil euros dice a mí no me pasa eso soy una pobre desgraciada que he ganado en juicios a mi empresa 32 mil euros pero la empresa se declara insolvente y el fondo de garantía salarial solo paga hasta 6 mil el resto si te he visto no me acuerdo ¿por qué a esta ciudadana la indemnización no le llega y a un ministro siempre? Pues porque ellos se han ocupado durante décadas y durante legislaturas de hacer de protegerse y de hacer que su papel y su vida estupenda no se termine pero es que cuando dejan el cargo no es que mire usted esto no funciona así es que no solo eso sino que usted tiene un trabajo que hacer y lo tiene que hacer cada día igual que los que vamos a trabajar todas las mañanas hoy no me apetece ir al congreso de los diputados hoy no me gusta de lo que van a hablar hoy no voy a ir a aplaudir a no sé quién porque a mí ese señor no me interesa ¿cómo? ¿perdón? pero ¿por qué los ciudadanos consentimos todo esto? además de salir a protestar contra las leyes que no nos convencen deberíamos cuando todo esto pase plantearnos muy seriamente si a través de plataformas si a través de alguna manera de influir mucho más de una manera mucho más determinante para que todo este tipo de cosas se termine de una vez Marisa Maroto dice te pasas la vida pagando impuestos mientras esta gente vive a nuestra costa y encima se ríen esa es la sensación que tiene muchísima gente que nos está oyendo es decir aquí el político ya no está para tú lo has dicho bien para ayudar como estaba en la transición está para cobrar y nosotros para servirle no para él servirnos a nosotros dice Juana Blanco siempre atacan a los que dicen la verdad pero la verdad siempre vence ¿tú crees que es así que la verdad siempre vence? ¿tú eres optimista o no? yo soy muy optimista por naturaleza y una romántica convencida de la política lo que pasa es que cada día me cuesta más trabajo permanecer en mis convicciones las cosas como son oye yo espero que algún día son ciclos ¿no? el mundo de todas formas en general está pasando por una etapa muy complicada tenemos un mundo absolutamente caótico es la decadencia de occidente total bueno pues nos ha tocado esta racha pero aunque nosotros ya no lo veamos esto pasará pasará y entraremos en otra etapa probablemente los asiáticos dominarán el mundo dentro de poco los chinos nos va a ir muy bien ya verás muy bien nos va a ir va a ser maravilloso oye la última hay varios oyentes que dicen en televisión no se para de mencionar a Bárbara Rey y algunos recuerdan un pasaje en la radio que tuvimos tú y yo cuando mencionaste la relación de Bárbara Rey con Adolfo Suárez algo muy desconocido y está en tu libro ¿no? también sí, sí además esto es algo que bueno pues que ha pasado muchos años como todos sabemos Bárbara Rey vuelve a estar de moda la gente se pone de moda cuando necesita dinero y esta señora ha encontrado un filón para toda la vida desde que era muy joven y muy bella ahora que ya no es ni joven ni bella pues sigue viviendo de ese cuento y bueno pues es cierto lo que he contado en alguna ocasión quiero decir que también hay que contextualizar vivíamos en una España que salía de ese túnel oscuro de una sexualidad oculta de un todos conocemos pues esa etapa en la que se hacían las películas de destape las mujeres se desnudaban en las revistas y todo eso fue un boom un boom que aprovecharon muchas mujeres sin duda pero tú tú lo viste no es que te lo cuenten tú lo viste claro que no además yo tenía entonces cuando yo llegué a Moncloa tenía 21 años 21 años de los años 70 yo estaba espantada con muchas cosas para Rey no era mayor que tú sí sí era algo mayor que yo poquito y venía a ver a Adolfo Suárez a menudo a Moncloa sí en fin tenían una relación vamos a ver yo quiero que se me entienda Adolfo Suárez al quien yo no solo he querido toda la vida ha sido un hombre que ha determinado mi vida profesional sino que lo venero lo sigo venerando pero estamos en otra España una España en la que muchos hombres tenían muy a gala el que su familia su esposa sus niños esa cosa de pero luego tenía echaban su cana al aire y eso estaba bastante tolerado y bastante una sociedad que miraba para otro lado no se consideraba hoy eso sería algo escandaloso bueno a mí lo que me parece extraño es que sea ella la que iba a verle a él es que en Moncloa es que en Moncloa es muy difícil que un presidente salga afuera hacer cosas más o menos ocultas o es que es muy complicado porque todo el mundo sabe a dónde va todo el mundo hay una serie de personas que han de acompañarle que saben a dónde va en fin es mucho más difícil mantener ese secretismo normalmente los presidentes la última pregunta sobre esta cuestión ¿en el despacho? sí en el despacho en el despacho había algún tipo de lugar cómodo en el despacho para tumbarse o bueno el despacho el presidente tiene su sofá tiene en fin está organizado como para que pase muchas horas vale 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 lo vamos a dejar ahí que creo que será mejor de todas formas forma parte de la historia tampoco sí sí pero bueno a buen entendedor señores pocas palabras bastan sí de acuerdo todo lo que contamos es verdad es lo único que le pido yo a mis colaboradores aquí mentiras ninguna eso se lo dejamos al oficial al señor Sánchez aquí no querida María Ángeles lo dejamos ahí gracias esta semana quiero verte más días un beso estupendo muchísimas gracias a maravillas por ese por esas palabras tamboritas que me ha dedicado un abrazo muchas gracias muy buen día adiós hemos empezado fuertes la semana pero hay más mañana aquí a la misma hora en el mismo lugar Castillón Confidencial de Albert Castillón que me ha llegado a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.